¿Qué tal todos? Ya estamos aquí de nuevo con vosotros desde la Academia de Pique aquí en el centro de Barcelona. Hoy quería hablar un poco de las muñecas en la subida sobre todo. Yo típicamente lo que veo entre estos alumnos es como un exceso, un exceso de muñecas, la noción de que tienen que utilizar las muñecas más de lo que igual hace falta, prefiero hablar más del codo derecho. Las últimas semanas he visto unos vídeos aprovechando el sistema de guíes, máquina de medición en tres dimensiones muy sofisticada que permite medir toda una serie de cosas, ángulos, grados de rotación, etc. Y una de las cosas que están viendo con los mejores juegos, los juegos de élite, los que vemos en la tele el fin de semana, es que el ángulo entre el antebrazo y la varilla del palo, en el momento inicial, se mantiene prácticamente igual aquí, cuando el palo está paralelo al suelo por primera vez en la subida. Entonces no están empleando una gran cantidad de muñeca aquí en el arranque, no. Es más, en el codo, empezamos a doblar el codo derecho y este ángulo se mantiene prácticamente igual en este tramo del swing. Y así, ¿qué es lo que hace que la cabeza del palo suba? Pues es más bien el doblar del codo derecho, la inclinación de la columna a la izquierda, que hace que la cabeza del palo suba. Un vídeo que vi el otro día también, que me gustó mucho, era, si simplemente rotas el antebrazo, unos 90 grados a la izquierda, creas este ángulo, después, si subes el palo hasta aquí, pues ya tienes esos 90 grados, y el ángulo entre la muñeca y la varilla apenas, apenas ha cambiado, ¿vale? Hago esto, ¿vale? Y después doblo el codo y ya tengo, ya tengo el, este ángulo entre el brazo izquierdo y la varilla. Pero es prácticamente igual, prácticamente igual que al principio. Entonces, siempre hay tendencia de querer, quizás utilizar, sobreusar la muñeca para arrancar, y muchas veces esa causa, provoca cambios de orientación de la muñeca en cuanto a la flexión y la extensión demasiado rápido, y después eso afecta la orientación de la cara, afecta la posición de la cabeza del palo. Entonces, siempre estoy intentando recomendar a los alumnos que arranquen más, dejando esta muñeca así, como quieta, y centrándose un poco más en el, en el codo derecho. O sea, que empiezan a doblar el codo derecho, y no tanto, no tanta muñeca al principio, que hace que la cabeza del palo vaya aquí, vaya aquí, y estamos intentando dejar un poquito más en paz la cabeza del palo, aprovechando quizás un poco más el codo derecho, o palo diestro, para arrancar, mientras nos estamos inclinando a la izquierda. Vale, espero que esto ayude. Sobre todo el juego corto, vean exceso, exceso de muñeca. Si utilizáramos más el codo derecho, quizás habría un poquito más de consistencia a la hora de controlar el radio del palo. Muy bien, muchas gracias como siempre, y de aquí a poco os de vuelta con vosotros. Adiós.